¿Conoces a Kanat? Es el líder del clan Aranaje, pero te voy a decir por qué. Kanat nació con un destino marcado, ser el próximo Oloiktan, dado que fue único hijo de padre Oloiktan y madre Sajik. Desde pequeño aprendió a poner las necesidades de su clan por encima de las suyas, y a respetar las tradiciones que habían mantenido a su clan unido y en paz durante generaciones. Sin embargo, su vida cambió cuando conoció a Saje, una joven nabi que le robó el corazón. Juntos formaron una pareja feliz y tuvieron una hija, Etuwa, a la que adoraban. Pero la felicidad de Kanat se desvaneció cuando la RDA atacó a su clan y mató a Saje. Quedó totalmente destrozado por la pérdida de su amada, pero no se dejó vencer por el dolor. Ligue adelante por el bien de su clan y de su hija, y se convirtió en un líder firme y respetado. Kanat tiene un gran temor, la guerra, sabe que su clan no está preparado para enfrentarse a la RDA, que le podrían quitar la vida de su hija como la de su esposa. Por eso, se opone a cualquier cambio que pueda alterar el equilibrio y la armonía de su clan. Pero su hija, Etuwa, no comparte su visión. Ella es una joven rebelde y curiosa que quiere explorar Pandora y descubrir sus secretos. Ella cree que el cambio es necesario y que hay que luchar por el futuro de Pandora. Kanat habla con voz elevada y autoritaria, actuando como un portavoz de la razón. Pero su razón puede estar cegada por el miedo y la tradición. Existen unas cuantas preguntas sobre Kanat, como ¿Podría Kanat entender a su hija y aceptar el cambio? ¿Estará preparado para defender a su clan y reencontrarse con la felicidad que le quitaron? Estas son algunas de las preguntas que se planean en el juego Avatar Frontiers of Pandora. Esto es todo lo que sabemos sobre Kanat, pero si te gustan los vídeos así, házmelo saber en los comentarios y haremos más. ¡Gracias!